La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches A Supergiro llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto Supergiro más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados Suerte Bienvenidos al sorteo número 3612 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior El 5507 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces Lo ha apostado y recibe hasta 420 mil millones Juega lo de 500 hasta 10 mil pesos En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones Autorizado y controlado de suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 2 5202 es el número ganador del sorteo de hoy 31 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Cantagallo En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche